Pues mira mi vato Nala Sí, la verdad es que las mallas Me encantan, o sea, son una pasada Las cosas como son Pero la sudadera Se llama Nala Adivina Pues los otros están En el sofá Ah, que los he visto No me llamo Nala Pero bueno, vale Me huelen las manos a lejía Porque toca He lavado con lejía unas cosas Y me huelen a puta lejía aún Gracias ¿De qué habláis? Pues aquí de nada De la vida Qué guapa Gracias, Yaya Hablando de la vida Y esperando un león A ver si alguien me lo manda algún día Que lo dudo Buenos días Pues me lo compré En JD No sabéis Si sabrás qué es Alguien Se está portando mal Con todo tranquilo Parece que todo tranquilo La vida es muy linda Cuando quieres Cuántos años tienes No lo voy a decir No, solo tengo Este TikTok Y Instagram Ya está Nunca te han mandado un león No Me han mandado un perrito Un árbol Y todo eso ¿Sabes? ¿Crees en los duendes? No Sí, la verdad es que sí Me has podido combinar Con otras cosas No No me gusta el fútbol ¿Tienes perros? No Tengo gatos Sí, me ha salido un granito Ay, es súper raro No sé Hola A ver si viene ya el del paquete Porque entre las nueve y la una Va a venir a la una Otra sudadera por ahora Es que no me apetece Buscas, la verdad ¿Juegas? No No juego Le doy a hacer batalla Y nadie Le da para hacer la batalla Gracias, Ricardo Tienes novio, sí Yo quiero un leoncito Y nadie me lo manda Pues yo que sé Le puedes regalar Zapatillas Colonias Maquillaje Ropa Bolsos Muchas cosas Qué mono Súper mona la corona esa Gracias, Cris Gracias, Cris Hasta dentro de poco Porque me he comprado Otras dos Me dijeron Que le pillé De Victoria el secreto Ah, sí También Puedes pillarle cosas De Victoria Yo tengo en plan Ropa interior Y es súper buena La verdad Es un poco cara Pero está bastante bien Sí, me encanta De hecho Tengo Un sujetador Dos tangas Y las colonias Y las colonias Que vuelen súper bien Aries Soy Aries Chicos Sí Tengo los leyendo adidas Escúchame Nadie Batalla Estoy flipando Hoy Solo hago Le he dado ya tres veces Para la batalla Y nadie Yo pienso que tanga La verdad Pienso No los voy a enseñar Los Aries bipolar No es que sean bipolar Es No sabría explicártelo Tío, no puedo leer los comentarios Porque se me pasa Mira, de verdad Que me toca los Vale Adiós Tienes el acento de española Es que soy española Soy de España Vivo en Valencia Cariño No la Pues mira Ya somos dos Odio que me esté tan grande La sudadera Odio Que pueda hacer De verdad Darme un consejo Que pueda hacer Para que la sudadera No me quede tan grande Pues será para ti, cariño Porque eso es lo único Que me lo ha dicho